Hoy visitaremos el que fue mi pueblo favorito en Colombia. Un lugar que te transporta a épocas remotas. Te hechiza con su espectacular entorno y sus calles adornadas con fósiles. Acompáñame a conocer un rincón en Colombia anclado en el pasado. Bienvenidos a la prehistórica Villa de Leiva. ¡Suscríbete al canal! En la estación del metro más cercana a mí. Pero no, ese es como un aeropuerto chiquito como para puros aviones como privados. Y el que yo tengo que ir está bien lejos. Entonces, bueno, yo tenía contemplado aquí cerquitas. Por eso me levanté tarde y ahora ya voy tarde. Incluso estaba viendo el Mundial de México que juega hoy Suecia. Pero bueno, tenía que grabar esto antes de irme. Adiós, Medellín. Me encantaste. Te quiero un chingo. Listo, muchileros. Ya pasamos filtros de seguridad. Hicimos el check-in. Todo muy rápido, muy chido. Nomás que si está demasiado lejos, tómenlo en cuenta porque luego se les hace tarde. Pues nada, falta como una hora y media para mi vuelo. Oye, hasta llegué temprano. Qué felicidad. Qué raro que llegué temprano. Pero bueno, vamos a esperar el vuelo. Oigan, muchileros, nunca lo he dicho. Pero me encanta cuando tienes que abordar el avión caminando y no por el gusano. Oigan, muchileros, nunca lo he dicho. Oigan, ya llegamos a Bogotá. No les había dicho esto nunca, pero me encanta cuando bajas por estos toboganes. Oigan, no, pues sí, ya llegamos. Pues hay que buscar cómo llegar a Villa de Leyva, que es nuestro siguiente destino. Supongo que un bus, pero no sé si me tenga que ir a la central o desde aquí se pueda tomar. Me da mucha risa pasar por aquí otra vez porque hace veintitantos días justamente pasé por este pasillo. Y estaba bien nervioso, neta, nerviosísimo. Estaba así como, qué pedo, nadie me va a saltar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando recién llegué a Colombia, pues sí, fue mi primera vez que llegué a otro país. Era así como, oye, qué pedo, ¿qué hago? Pero bueno, me da risa acordarme. Oigan, de verdad me impresiona lo sofisticado y grande que es este aeropuerto. De verdad, hasta en el baño, cuando te lavas las manos, hay pantallitas para hacer los recordatorios que te hacen en el aeropuerto. De verdad, está muy padre, muy grande. No, 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 no. Me dijo la muchacha que venía por mí y pues nada, está haciendo muchísimo frío. Me estoy muriendo del frío. Estoy así de... Pero bueno, vamos a esperar a que venga para irnos a dormir. Mochileros, muy buenos días. Oigan, fíjense, les quería enseñar el lugar donde me estoy quedando antes de ir a recorrer Villa de Leyva. No puedo hablar muy fuerte porque hay varias personas aquí también. Fíjense, aquí en Villa de Leyva las casas, como son muy antiguas, son adoquinas bonitas. Muchas han sido convertidas en hostales o en hoteles. Pero bueno, ¿qué preferirían? ¿Una que está adaptada, convertida, restaurada o una totalmente genuina? Bienvenidos a mi casita en Villa de Leyva. Pues fíjense, esta yo la encontré por Airbnb, cuesta algo así como 10 dólares, está extremadamente barata. Se llama Green Garden, lo encuentran así en Airbnb y está como a 4 o 5 cuadras de la plaza principal. Y pues la verdad está increíble. Yo nomás pude reservar dos noches, aunque me hubiera gustado tres, pero ahorita no sabía que era puente. Entonces, de verdad, todo está llenísimo. E incluso para el siguiente punto al que vamos, de verdad, me la pasé horas antes de encontrar un alojamiento. Miren, empezamos con el jardín. Muy bonito, muy detallado, también todas las macetitas acá. Si se fijan, todo tiene original, o sea, todos estos troncos son con lo que originalmente se construyó. Está increíble. Todas estas jaladeras se ven muy antiguas. Acá tengo el comedor. Y si se fijan, también acá todo es completamente original. Incluso las puertas son súper, súper antiguas. Esta es mi habitación, que ahí tengo todas mis cosas regadas, pero no hagan caso. Son algo así como 200 pesos mexicanos la noche, lo cual está increíblemente barato. Excelente lugar para hospedarse en Villa de Leyva y nada caro. Excelente, me gustó mucho. Vamos a explorar Villa de Leyva. Mochileros, muy buenos días. Ahora sí, fíjense nomás dónde estoy. Estoy en la Plaza Mayor de Villa de Leyva. Pues esta en la que estoy ahorita es la plaza más grande de Colombia. Este pueblito ha ganado su fama gracias por eso, porque tiene la plazoleta, la plaza más grande de Colombia. La verdad está increíble el entorno, es espectacular con las montañas. Incluso todas las tejas ya tienen así como que mucho musgo. Todo está intervenido por la naturaleza, así muy, unas cosas muy chidas, muy bonitas. Y bueno, antes de ir a la catedral, a la iglesia, si se fijan, a diferencia de muchas plazas que veríamos alrededor del mundo, con influencia española, esta no es muy adornada. O sea, normalmente veríamos un edificio chido allá, luego atrás acá, altos, muy decorados. Pero no, esto es básicamente lo que tiene la magia de Villa de Leyva, de su plaza mayor, que es todo muy simple, todo muy pueblerino y muy bonito. Vamos a ir a visitar por dentro su iglesia principal. Miren muchilos, pues ahí tenemos la información, parroquia Nuestra Señora del Rosario. Bueno, construido en 1608 a 1665, es famoso por su equilibrada arquitectura, que data del siglo XVII. En este templo fue bautizado el héroe Antonio Ricaute y reposado por los despojos del norte de Don Antonio, Nariño y Álvarez desde 1820. Ok, muchilos, pues dejenles cuelto un poquito de Villa de Leyva. El primer asentamiento que hubo aquí fue por la cultura muisca, en 1572, si no mal recuerdo. Obviamente ya con la colonización, todo ese pedo, ya se convirtió en Villa de Leyva, todo esto que conocemos hoy en día. También algo importante de resaltar es de que todo este pueblo fue llamado, fue nombrado. Le dieron el título de Pueblo Patrimonio, que es, como les digo, es el equivalente a los Pueblos Mágicos de México. También se le dio el título de Patrimonio de la Cultura, creo. Y pues entre varios otros, la verdad se los merece. Está bien chulo. Y vean, es que no puedo dejar de ver la plaza, véanla otra vez, otra vez. Pueblo Patrimonio de la Cultura Pueblo Patrimonio de la Cultura Villa de Leyva, el pueblo prehistórico. Fundada el 12 de junio de 1572, reconocida como Monumento Nacional en 1954. Después reconocida como Pueblo Patrimonio de Colombia y también titulado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Villa de Leyva pareciera haber anclado en el pasado. Ubicada a 165 kilómetros al norte de Bogotá, preserva algunos de los edificios mejor conservados de la época colonial. Antiguas calles empedradas hermosamente y bellas fachadas y banquetas adoquinadas algunas veces con piedra de cantera y unas cuantas más con fósiles. Enormes montañas abrazando el pueblo con hermosos parajes que hacen de telón de fondo y algunos balcones con unos cuantos siglos de antigüedad. Villa de Leyva posee una magia muy especial. No alardea su belleza con cientos de colores o edificios muy llamativos y ornamentados como la mayoría de los pueblos del país. En cambio, una vez que recorres sus calles y te paras en la Plaza Mayor, la plaza más grande del país y una de las más grandes de América con sus 14.000 metros cuadrados, ya no podrás hacer nada. Pues ya estarás hechizado y con las pupilas engrandecidas por la magia de este lugar. Muchos chicos, fíjense, he comprobado que el clima aquí en Colombia es bastante loco. De repente empezó a llover y ya me metí a desayunar a un lugar que se llama Café de Jardín, el Café de Jardín. Y está aquí al ladito de la plaza, de hecho, o sea, estamos aquí y al ladito está la plaza Mayor. Y pues nada, nos hizo escondernos la lluvia y ahorita les voy a enseñar qué me pedí de desayunar. Fíjense, ya me trajeron lo que ya me pedí, la verdad está bastante barato el lugar, está muy, muy bonito. Ahora les voy a dar mi reseña para si está chido, si está bueno, que se vengan a desayunar acá cuando anden por Villa de Leyva, fíjense. Ahí les va, homelette con salchicha y champiñón, un waffle, jugo de papaya, cafecito, maple, todo por algo así como 80 pesos mexicanos, bastante barato. Y el lugar está muy bonito, vean. Listo, mochileros, estuvo delicioso ese desayuno, si vayan a desayunar ahí. La verdad está bien barato, me costó algo así como 120 pesos, más o menos, ya contó ahí la propinita. Fíjense bien, algo que me recomendaron es de que se fijen bien el precio en la carta aquí en los restaurantes de Villa de Leyva, porque suele que a veces te ven extranjero y te quieren cobrar más, entonces hay que fijarse en eso. Y otra cosa que les tenía que decir, ya se me olvidó, pero ahorita vamos a seguirle. Ah, sí, la otra cosa es de que los hoteles, los hoteles, como les dije ayer, de verdad todo se llena. O sea, yo me quería quedar tres noches aquí y nomás me iba a quedar dos porque no encontré noche para la última, ¿verdad? Se atascan, se atascan. Y pues nada, reserven con antelación. ¿No les encantan los pueblos que tienen? Así puro adoquín, pura piedra y así. Le da como un toque bien bonito a los pueblos, me encanta. Ok, mochileros, ahí les va probablemente el dato más interesante, el que más me hizo babear cuando supe que iba a venir a Villa de Leyva y lo que tenía para ofrecer. Fíjense, para empezar, Villa de Leyva es de los lugares más importantes para la paleontología en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí antes todo era un océano y aquí en Villa de Leyva están los únicos dos fósiles de dinosaurios marinos grandes que se han encontrado en todo el mundo. Y, como les digo, Villa de Leyva es adornado por adoquines, piedras y fósiles. Sí, fósiles. Vean esto. Creo que es lo más impresionante que yo he visto en todo mi viaje. Tú vas caminando normal y de repente ves fósiles acá o de repente en las paredes. Fíjense. Acá hay uno, acá hay otro, 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 otro. O sea, todo está lleno de fósiles, todo. Las calles principales obviamente ya no tienen, ya se los llevaron todos de recuerdo. Pero las calles ya más apartaditas todavía tienen fósiles así en las piedras, así en el piso, adornando. Vean, este está enorme. No se lleven las cosas de los lugares porque luego pues ya no van a tener que mostrarle al mundo. Hay que conservarlo para las generaciones futuras para que todos puedan disfrutar de estas cosas tan chulas, tan impresionantes. Ah, miren algo que no les dije en la mañana, es de que esta fuente que está en medio de la plaza de Villa de Leiva, antes abastecía al pueblo de agua y vaya, es un lugar un poco importante. Y pues nada, todo chido, todo chido. Vamos a ir a dar una vuelta por la hermosísima Villa de Leiva. Miren, machileros, ahí les va. Un heladito. Aquí son muy famosos, no sé por qué, porque hace mucho frío. Pero vean, aquí lo compré, está bien bueno de Arequipe, una cosa como dulce de leche, como cajeta. Vean, les juro que esto está delicioso. Es un pastelito frío, porque ni siquiera se siente agua o leche. Es como puro, como si... Les juro que es como si congelaras la pura cajeta. Un poquitito disuelta, pruébenlo. Ahí está, a media cuadra de la plaza mayor. Pidan lo de Arequipe, está bien bueno. Fíjense, un dato curioso es de que... En este viaje casi no me han tocado atardeceres. Sí me han tocado, pero poquitos. Más que nada en Cartagena o en San Andrés. Pero así en pueblos, que tú digas, wow, qué atardecer, pues casi casi no, la verdad. Donde menos me esperé que iba a recibir uno muy bonito, es donde me lo está regalando Colombia. Qué cosa, vean esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese día Colombia me regaló un atardecer, como poco se me ha pasado. en mi vida. Me compré una Club Colombia, me senté en las escaleras del templo principal y me puse a reflexionar. Los sueños se cumplen si es que así lo deseas con suficiente poder. Yo tenía tres años soñando con viajar a otro país, con estos momentos, momentos que ahora pasaban por mis ojos, lugares que podía palpar, olores que podía respirar, vistas que dilataban mis pupilas, emblandecían mi corazón y a momentos erizaban mi piel. Villa de Leyva fue uno de los lugares que más me marcaron en mi viaje sin importar el poco tiempo que pude dedicarle. Me hizo conocer sentimientos que jamás había experimentado. Logró hacer que me olvidara completamente de la hora y la fecha en la que vivía y me hizo estar allí y solo eso. Sin duda mi pueblo favorito de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Pues miren, a donde fueras, haz lo que vieras, todos se sientan aquí a ver el atardecer en la iglesia, bueno en las escaleras. Vean nomás qué cosa. Súper bonito. Y todos se compraron una cerveza, obviamente una Club Colombia, la mera mera en la que en Colombia. Y pues aquí se sienta uno a disfrutar el atardecer. Y pues es lo que yo estoy haciendo. Y miren acá hay margaritas. Estas normalmente se llamarían rufles en México, las onduladas, pero aquí se llaman margaritas onduladas. De mayonesa. Si me preguntan a qué saben, pónganle a un rufle natural, mayonesa, ya eso saben. Listo mochileros, oigan, ya me los traje a cenar aquí en la plaza de Villa de Leyva, la plaza mayor. Por un costado de la iglesia hay varios restaurantes. La verdad todos más o menos ofrecen lo mismo, así que prácticamente en donde se sienten me gusta el chido. Yo pues me voy a dar un lujito porque ya son mis últimos días en Colombia. La verdad que es difícil despedirse de un sueño que tuviste desde los 14 años y lo estás cumpliendo. Es difícil. Y pues nada, hoy me quise dar un gustito, así que me vine a cenar aquí en la plaza mayor, bien bonito. Y esto es lo que me pedí. Yo me pedí una pizza con un vinito blanco bien a gusto que ya no adquiré. Y claro que sí, la plaza de Villa de Leyva como vista. ¡Gracias! Mochileros, ok, me encuentro en el Museo del Fósil. Aquí tenemos la parte central de nuestro museo, él es un cronosaurio. El museo se construyó alrededor de él. Hasta el momento, él es el más completo, el más conservado a nivel mundial. Yo le calculo unos 20, 25 metros si estuviera completo, porque o sea, el cuello es larguísimo, el puro cuello es como de unos 7 metros, más o menos. Bienvenido a la Casa Terracota. Esta es la casa de un arquitecto acá de Villa de Leyva, Octavio Mendoza. Está completamente hecha de barro y hecha mano. Simplemente es tierra que se... ... ... ...